En su ataúd de hierro vive entre las piedras, entre las piedras, nutriéndose de herraduras entre las piedras, entre las piedras. En los montes el cierzo aúlla, el cierzo aúlla y sale el cóndor de su caja entre las piedras, entre las piedras extiende el místico plumaje, entre las piedras corre hasta que puede volar, galopala con cabeltura, con sus alas, con sus alas. Y picotea el zinc del cielo, acechando, acechando, el punto inmóvil, el latido del corazón, del corazón que se prepara a morir entre las piedras. Vuela bajando el ciclo negro y cae como un puño cruel, la muerte espera allá abajo, arriba cordillera. Sube de nuevo a su morada entre las piedras, Cierra las alas imperiosas entre las piedras, y otra vez el cóndor duerme en su ataúd, el cóndor duerme en su ataúd. Tierra las alas. Sube de nuevo a su morada entre las piedras, y otra vez el cuño negro y cae como un puño cruel, y otra vez el cuño negro. Sube de nuevo a su morada entre las piedras, Gracias.